Estamos en Talent, Río Bacha, un capítulo más y hoy tenemos a José Manjarrés. Vamos a recibirlo con fuerte aplauso. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bueno, te puedes quitar el tapabocas para que la gente te conozca bien. Bien, saludamos a los que están ahí en el canal de YouTube Talent Río Bacha. Se pueden suscribir ahí dándole manito arriba. Saludamos a toda la audiencia que nos está escuchando. Y bueno, hoy con José Manjarrés. ¿Cómo es su nombre completo, José? José Luis Manjarrés Hernández. Bueno, muy bien. Él es un acordeonero de aquí, de nuestra ciudad, Río Bacha. Y en esta tarde nos va a complacer con varias melodías que tiene para mostrar a todos los que están aquí en el Centro Comercial Sushima y a todos los que están ahí en las redes en el canal Talent Río Bacha. Bueno, José, cuéntame algo. ¿Cómo fue tu primera experiencia musical? ¿Cuándo comenzó ese camino hermoso de la música? Bueno, yo desde pequeño, mi papá me llevó a una escuela de música que se llama Sendero de Acordeones. Y entonces ahí yo empecé a ver cómo los muchachos tocaban y todo eso y ahí me quedó gustando. Y desde más o menos los 7, 8 años empecé con el acordeón. Sí, sí, señor. Bueno, saludamos al maestro Carlos Díaz. Vamos a mandarle un saludo especial a toda la gente de Sendero de Acordeones. Excelente, los muchachos que han estado practicando desde enero. Comenzaron nuevamente esas prácticas presenciales. Y bueno, José, cuéntanos más de tu vida. Cuéntanos qué haces, qué estudias. Bueno, yo terminé el colegio el año pasado. Apenas voy a entrar a la universidad este año. Voy a estudiar licenciatura en música. Ya mañana entro a clase y estoy esperando a ver qué tal va todo. Muy bien, yo creo que debe estar muy expectante y muy ansioso por estar en la Universidad de La Guajira con esta nueva carrera de licenciatura en música. Bueno, José, no sé qué quieras de pronto interpretar. Sé que has estado en varios festivales a nivel nacional. No sé si departamental, has estado en qué lugares. Cuéntanos. Participé aquí en el Festival de La Pajara, que de finalista, y logré llevar el segundo puesto. También participé en el Festival de La Loma Cesar, en el que alcancé segunda ronda. También pasé por el Festival de Nocaima, que es en Cundinamarca, que también pasé a segunda ronda. Y el Festival de Barranca, que también llegué a la final. Oiga, excelente, José. Los felicito con ese gran talento. Y bueno, no, yo sé que ustedes lo quieren escuchar, ¿cierto? Vamos a escucharlo. Entonces, José, muéstranos algo. Vamos a comenzar con algo, un paseo. Un paseo, a ver. Mientras José se está preparando, bueno, quiero invitarle, quiero invitarle para que nos sigan ahí. Se suscriban ahí en Talent Riohacha, la nueva, el nuevo canal de música que tenemos a disposición para todos los artistas, cantantes, que quieran mostrar su talento, ahí van a encontrar varios chicos que ya han pasado por esta tarima y desde luego han mostrado ese talento que tiene. Porque esto es Riohacha. Riohacha es un lugar lleno de cosas mágicas, lleno de talentos inmensos, compositores, cantantes, intérpretes. Y en esta tarde nos acompaña José Manjarrés con ese acordeón. Paseo Vallenato. Dice. 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 ¡Gracias! Fuerte el aplauso para José Manjarrés Y ese apellido viene con dinastía Cuéntenme más sobre su familia Cuéntenme más de dónde viene ese ambiente musical Bueno, mi familia en parte madre y parte de padre Los dos vienen del valle Y por parte de mi madre, mi abuelo es percusionista de la música vallenata Bueno, muy bien, excelente Tengo entendido también que no solamente usted en la familia En su núcleo familiar No solamente usted es intérprete de música Sino también sus hermanos Sí, mi hermana canta, está en clases y todo eso Y mi hermano también toca la huacharaca Bueno, muy bien, ahorita en contados minutos Vamos a estar presentando a la hermana de José Manjarrés Quiero preguntarle algo Siempre tenemos referentes en la música Siempre tenemos unas personas que pronto destacamos Que son ejemplos a seguir ¿Cuál en su caso sería? Podría decirle Rolando Ochoa Emiliano Zuleta Romualdo Brito Entre muchos más Bueno, el merengue es como un tema rápido Pero a la vez no Tiene diferente ¿Cómo decirlo? Diferente ritmo en la caja y huacharaca Y en los bajos del acordeón también Bueno, vamos a escuchar el merengue entonces Importante, los ambientes del acordeón Los diferentes ambientes musicales que se ve con el acordeón Ahora vamos a escuchar una parte del merengue Dice así ¡Gracias! Tengo una complicación Que me tiene atormentado Y tengo una complicación Que me tiene atormentado Y se trata de un mal de amor Que conmigo está acabando Se trata de un mal de amor Que conmigo está acabando Buscar una solución Hasta que pueda encontrarme Buscar una solución Hasta que pueda encontrarme Fuerte el aplauso para José Manjarres Eso Muy bien Oiga, lo felicito Lo felicito con ese gran talento Excelente talento De José Ese fue el aire merengue Bueno, ya pasamos por el paseo Por el merengue Vamos a irnos al son El son Ese aire Cuéntanos algo sobre ese Ese aire musical Ese aire Es el más lento de todos los aires vallenato De los cuatro que hay Y pues Para mí es uno de los Aires más bonitos que tiene el vallenato He escuchado mucho la música de Jorge Celedón Con ese son Y bueno Dale José No sé si nos quiera regalar un son Para toda la gente que está ahí Conectada en Tal En Río H Y para todos los que están aquí En el centro comercial Sushima Disfrutando de una tarde Bien espectacular Nos acompaña José Manjarres Y ahora vámonos para el aire De El son Y ahora vámonos para el aire Y ahora vámonos para el aire calmante, pa' tu pena y tu dolor, ando buscando un calmante, pa' tu pena y tu dolor, y tú me lo buscaste, que yo te ceder el perdón, me lo buscaste, que yo te ceder el perdón. Fuerte el aplauso para José Manjarres. Oiga, no es fácil, no es fácil tocar acordeón, yo creo que debe tener mucha, pero mucha coordinación, tanto en la mano izquierda como en la mano derecha, hay que estudiar bastante, ¿cierto José? Hay que practicar bastante, la manera que de pronto se canalice el tiempo, ¿qué tiempo usted le dedica al acordeón? ¿O cuánto tiempo le dedicaba en la trayectoria del aprendizaje? Bueno, como le dije antes, antes que yo empecé con el acordeón, desde los 7, 8 años, pues desde ese momento empecé practicando ya, hubo un momento en el que el colegio no me dejaba ensayar mucho, porque las clases mías eran de tarde, yo estudiaba de tarde, y ya cuando pasé a secundaria, bachillerato, que ya estudiaba en la mañana, ahí sí ya tenía más tiempo de ensayar las clases. Pero hay que dedicarle bastante tiempo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Es una disciplina bastante chévere, pero a la vez de mucho estudio. Bueno, vamos con el último aire. ¿Cómo se llama? La Puya. La Puya. Vamos a hacer el último, y en contado minuto vamos a estar llamando a la hermana de Manjarres, de José Manjarres, para que nos pueda acompañar aquí en Tarima. Mientras él se prepara, va a interpretar el último aire que está ligado a este ritmo, vallenato, con el acordeón. Hoy estamos recibiendo estas clases con José. Vamos a estar, los que quieran ahí estar suscribiéndose al canal Tal en Riuacha. Dice José. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para José Manjarres. Bueno, ahora sí, vamos a invitar aquí a la hermana de José. Recibámosla con un fuerte aplauso a Luna Manjarres. Eso, muy bien. ¿Qué más, Luna? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, si quieres también puedes quitarte el tapabocas para que la gente te conozca bien. Y bueno, excelente el apoyo fundamental que le está dando sus padres con la música. Es algo hermoso, es un arte que puede ser de gran trayectoria para su vida, no solamente en la etapa infantil, juvenil, sino para todo el resto de vida, que esperamos que sea bastante, que Dios los permita vivir esta experiencia musical. Pueden suscribirse ahí en el canal de Tal en Riuacha. Para todos los que nos están escuchando aquí en el Centro Comercial Zuchima. Y para todos los que están viendo allí en redes el canal de YouTube Tal en Riuacha, donde están los mejores talentos de nuestra región. Y dicen... Buenas noches, serenas de maravilloso. Buenas noches, serenas de maravilloso. Buenas noches, ser about D sh 회 Hardy. Buenas noches, serenas de maravilloso. Buenas noches, serenas de maravilloso. Buenas noches, serenas clamor. Y al final presiento que tu amor me causará la muerte Miraré hacia el cielo y entre las montañas Volar a mis pensamientos muy lejos de aquí Con pasos muy firmes, buscando un camino Donde pueda detenerme al olvidarte a ti Bajo un nuevo cielo, sembrar nueva vida Una de esperanza donde pueda ser feliz Yo sé que no le encuentro ese camino largo, largo Como mis penas, penas que me hacen daño Largo como mis penas, penas que me hacen daño Eso, fuerte el aplauso para los hermanos Manjarrés Y así despedimos un capítulo más de Talent Río Hacha Bueno, no sé, José, tiene redes, tiene Facebook, tiene Instagram Donde te pueden conseguir Bueno, en Facebook me pueden agregar como José Luis Manjarrés Y en Instagram como jose-manjarrés-11 Bueno, ahí ya deben estar saliendo La manera que pueden encontrar allí a José Manjarrés y Luna ¿Cuáles son tus redes? En Instagram solamente como xsofi-h Bueno, muy bien ¿Listo? Muchas gracias a todos los que se han conectado Y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado Aquí en el Centro Comercial Su Chisma Con un capítulo más de Talent Río Hacha Muchas gracias Nos despedimos con ese fuerte aplauso Gracias a todos